Por tu salud y bienestar, expertos, tú debes llamar, somos control de plagas, muerta certificada. Un buen y correcto control de plagas urbanas garantiza salud e higiene en tu entorno. Por tal razón, Jardinería Avanzada brinda servicios de fumigación a hoteles turísticos, hoteles urbanos, cocinas y restaurantes, clínicas, vehículos de transporte y otros. Eliminamos ratas, vigañuelos, cucaracha americana, curianitas, arácnidos, comején y otros. Contamos con técnicos debidamente capacitados y entrenados, con años de experiencia, supervisión técnico profesional. Teléfono 809-554-8294 Por tu salud y bienestar, expertos, tú debes llamar, somos control de plagas, muerta certificada.